Entre los gritos furiosos de los ninjos por conseguir su primera skin los dos Entre los enfados Este es un maldito videozo Nueva temporada base de batalla Así que utilizad el código ARTA chicos, suscribiros al canal y darle un pedazo de like por este video Porque esta serie está siendo una puta locura Hoy voy a tener que regalar una skin o a Pika o a Tormenta 100% Y claro, ellos me tienen que demostrar porque se la tengo que regalar a uno o a otro Como sabéis ellos tienen 8 añitos los dos y son primos Entonces voy a hacer que ellos dos se cabren entre ellos mismos Así que, hombre, piquita Hola ¿Y eso que te has cambiado de cuenta? Eh, porque esta cuenta también es de mi hermana, entonces la compartimos Y ella también le gusta tener skins Si me la regalas a mí, la disfrutamos dos en vez de uno, lo cual es mejor Vale, entonces, ¿quieres decirme que tienes una skin? Solo esta, que es la de capítulo 1 Sí, entonces, ¿tú tienes una hermanita de cuántos años? Siete Siete añitos, vale, perfecto Y después estás tú de ocho años, ¿no? ¿Y un día podrá venir tu hermanita aquí? Sí, claro que sí Vale, perfecto, perfecto, chicos Que solo si me la regalas a mí, solo, solo Vale, vale, tranquilo, tranquilo Si te parece bien, invitamos a Tormenta y le preguntamos por qué él se merece la skin y no tú, ¿vale? Tío, que no, que a ese pringado no le invites, tío, que es un niño lata Ah, Pika, va, tranquilízate Vamos a invitar a Tormentita ¡Hombre, Tormentita! Hola Pero escuchadme, que me va a llegar a la skin a mí un chito, payaso ¿Pero cómo que te va a llegar a la skin a ti la skin? Hombre, claro, si tú acabas de salir del 5, tonto Ahí está, ahí está Sí, dime Te voy a decir un motivo por el que me merezco yo tener la skin, ¿vale? Es que como sabes, yo no tengo skin Tú no tienes skin, sí Vale, pero hay una chica de mi clase Bueno, es que no te lo tienes con toda la nadie ¿Una chica de tu clase? Acabo de escuchar La pregunta es, ¿ella tiene skin o no? Ella sí tiene skin Claro, ¿cómo te vas a declarar a una chavala teniendo ella skin y tú no? Mira, yo no voy a decidir quién va a tener la skin Lo vais a decidir entre vosotros dos Entre vosotros, ¿vale? Vamos a demostrar quién es mejor en el terreno de juego Vale, chavales, ¿dónde vamos? Mira, tú ve aquí, tú ve aquí, ¿vale? Es una casita que está muy alta de mandadoria Pero... Entonces, ahí lo tenemos Pero ¿Quién es Mandalorian? Es un señor de Star Wars que está en el pase de batalla Chavales, que hay un puto castillo Sí, eso es Mandalorian, ¿vale? Coger un poco de luz y vamos para allá Vale, vale, vamos para Mandalorian Pero aquí cae un squad, ¿eh? El que más kills se haga aquí, gana el segundo punto, chicos Fika, puedes irte dos tiros o puedes irte al carrer Pues me he ido a cero ¡Eh, eh, eh! Hay una... Espera, espera, no la mates, K Aquí se va a muerte, aquí se va a muerte No sé, pero yo acabo de coger oro ¿Para qué sirve el oro? Para tralear con unos jefes Simplemente digo que Tormenta ya lleva una kill Un bandador de la punta Vale, ya tengo un mini escudo, tranquilo, tranquilo Vamos a por ello, vamos a por ello Alta, te enseño una cosa, a ver, enséñame A ver, a ver, a ver Toma, toma, toma el hostiazo Reviveme, reviveme Cubre, cubre Ah, quitado el puto Es una rata No, no, pero vamos a revivirlo Trampo, sí Está tirando Reviveme antes Vale, voy, voy, voy Tormenta, tío Que lleve una escuela, acaba de matarlo Vale, vale, pero tranquilo, tranquilo, tranquilo Ven, vamos a revivir tranquilamente Y luego ando una Tormenta, ¿qué estás haciendo, Tormenta? Estoy matando al tronco este Sí, pues Ay, que no tengo materiales Tormenta, tío, Tormenta, Tormenta ¿Qué haces? Mátalo, 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 pica Mátalo, por favor Voy, 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 le tengo, eh Le tengo, le tengo Vale, perfecto 1-1, Tormenta, tío Es que no puede ser tan rápido Ya No Toma, pica, toma Revivelo Sí, yo tengo que tener alguna ventaja Revivelo Vale, vamos 1-1, entonces Efectivamente, vais 1-1 Vamos al punto cero Ahí está, ahí está Alta, un momento Te sigo una cosa Ven, tú sígueme A ver, yo te sigo, tranquilo, yo te sigo Te sigo dos cosas Mira, agarra esta No te muevas ¿Qué? ¿Cómo? Que me estoy muriendo ¿Qué? No, no te mueves ¿Cómo? Y escúchame, salta, salta Salta, vale Cogete esto, cogete esto ¡Algente, algente, algente! ¡Cogeslo, coge eso! ¡Bruh! ¿Cómo que no se puede construir? No, 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 no Déjalo, que malo No se puede ¿Cómo que no se va a poder? No me vale Me maté a uno No, me maté a uno Alta, aquí hay otro Vale, ¿he muerto a otro? No, aquí te va, te va, eh Lleva escopeta cargada Vale, he muerto, chicos Let's go Me maté a uno, eh Alta, le he maté a uno Vale, vale, perfecto O sea, que llevo los kills ¿Cómo que no te he dejado construir, tormenta? Escusa, esa es excusa O sea, tengo construcción Pero no me deja, mira ¿Cómo no te va a dejar, tío? Déjate de tonterías Alta, al final no te he podido enseñar eso Mira, tú sí la pido, ¿vale? Sí, sí, pero espérate que nos curemos, tío Vale, vale Vale, pero que era, que era Algo de las piedras estas raras Ni te ves en lo que hacen, ¿vale? Vale, la cojo A ver ¿Qué es esto? Es doble salto ¿Cómo? ¡Ja, ja! ¡Qué chulo! ¡Guapísimo esto! Tormenta, ¿tú sabes hacer eso? ¿Qué, qué, qué? Bueno, este, este, este hombre no se entera absolutamente ¡Chicos! ¡Hay un taxi! Chicos, hay un taxi, hay un taxi, hay un taxi Chicos, que está viniendo otro coche ¡Que está viniendo cuatro coches más! Vale, se acaban de bajar, chicos, a ayudarme Vale, que buena, que buena, que buena ¡Ay, que hay! ¡Cuántas personas hay! Vale, que buena, buena, buena Vale, chicos, se están viniendo los bots Vale, ¿y el oro para qué sirve? El oro es para ser como unos contactos reales con los bosses Unos contratos con los bosses ¡Pff! ¡Mirame, mirame! A ver Quiero mantenerme en el aire, ¿eh? ¿Y cómo se hace eso? ¡Con el clic derecho! ¡Hay gente, chicos! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Oficialmente hay gente aquí, 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 chicos! ¡Aquí! ¡Tío, estoy al libro! O sea, estoy abajo, ¿no? No puedo disparar ahí Yo tampoco, estoy con pica Bueno, un poco más capacidad Pero, chavales, ¿por qué habéis bajado? Estoy subiendo, estoy subiendo ¡Uy! Pues yo acabo de bajar ¡Me acabo de reventar, chicos! ¡Tengo un botiquín para ti! ¡Alta! ¡Ah! ¡Tengo gente, tengo gente! ¡Me bajo, me bajo! ¡Bajar, bajar, 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 bajar! ¿Vale, 33? Eh, no tengo nada, ¿eh, chicos? No tengo nada Yo tengo un botiquín para ti Yo tampoco, tengo mis pocas balas Encerraros aquí, encerraros aquí Cubrirme, cubrirme Cubre, tormentas, cubre Vale, como me dé a mí, yo estoy muerto, ¿eh? Vale, qué buena ¡Qué buena! ¿Quién lo ha matado? ¡Lo ha matado pica! ¿Cuánto vamos? Cuatro kills ¿Y tú, tormenta? ¡Dos! ¡Dos a cuatro, chicos! ¡Ah, vengao! Va a ser mío, Dios mío Tengo una misión de proteger al Tamiro Que voy a proteger al Tamiro ¿Cómo, cómo? Sí, que tengo una misión que antes puse con oro Que pone Protege a X al Tamiro X Entonces, lo que tengo que hacer es proteger Tengo de tres minutos y medio ¡Vamos! Y me dan experiencia Así que yo te voy a proteger con toda mi alma Vale, por la cara Toma, te hago un regalo A ver, dame un regalo ¡Hostias! ¡Qué guapo! Pártame, si vuelas un poco Y me tienes clic derecho Te quedas en el mismo altura Que lo vuelas Tengo gente, tengo gente Tienes gente, tienes gente Vale, vale Sí, sí, sí Lo veo, lo veo, lo veo ¡Ojo pica! ¡Ojo pica! ¡Ojo pica! ¡Cinco dos! ¡Cinco dos! ¡Que vaya! Esto va a ser mío Yo te lo digo ya Vale, chavales Quedan ahora mismo 21 personas O sea, algo de 18 ¿Crees que ganamos o qué? Bueno, yo no tengo muchas almas Pero si ganamos Yo me llevaría a la fin Porque tengo más triste Claro, pero yo estás en PC Con 10 de jefe de la Sí, sí No, no, no Déjalo el PC, tío Que mi hermano no quiere más a mi pesado Que su hermana le quiere más a él Hombre, si es tu hermana Pues a mí que me cuenta ¡Fua, eh! Eso tiene nada que ver, tío Da igual si es mi hermana Si no es mi hermana Y la, y la No, pero Yo te he hecho Podría echar un PP con tu hermana Y te veas como la ganaría Espera, espera, espera Quieto, quieto, quieto Una pregunta Tormenta La chica a la que tú quieres ¿A quién quiere más? ¿A pica o a ti? Pues no lo sé No le he preguntado Pero pica es mi feo Así que a mí Pica, eres feo de verdad Al revés Pero si este me tiene envía Es lo guapo que soy Pero cómo te voy a tener envía Si te vas a tener escalón Le cuesta admitirlo Entonces por eso dice que soy feo Vale, pero tú tienes novia o algo Pica Tienes novia y todo, ¿no? Qué ligón, eh Con ocho años Me está mentiendo, pica Mentira es que alguien No, te está mentiendo él Vale, chicos Vale, si ya se han bajado Si ya se han bajado Si da igual Me da igual, vale No, me da igual Vale, yo acabo de reventar un pavo Vale, perfecto Uno muerto Adrián Gómez Pa' tu p*** Pasa Vale, hay más gente, eh Chicos, hay más gente Yo simplemente os digo Que yo voy a ir a por todas Para que nadie de vosotros Recibe un escopito No, eso no Vale, muerto Otro, perfecto, chicos La nueva escopita Me la quiero pillar, ¿vale? Vale, échos al pico Ven, ven, ven Ven Momento, que yo estoy matando Gastame mis pies ¿Qué vas a matar? ¿Quién estás matando? Acabe de quitar el culo a uno Pero podemos ir a por la gente, ¿no? Hostia, son tres, eh, chicos Son tres, eh Allí hay más aún Allí hay más aún La primera Vale, vale, vale Una Vale, he reventado a otro Vale, he muerto a otro Madre mía, chicos Lo están reventando Venga, chavales Que nos quedan seis personas, chavales Mirad, el que mate a alguien a pico Le doy dos kills O sea, si alguno de vosotros dos mata a alguien a pico No, no, no Si le matas a pico, te doy doble kill Mira, qué buena Qué buena tormenta Qué buena, qué buena tormenta Vale, tormenta Te doy la opción Cuatro kills Si matas a alguien a pico Llevo cinco, llevo cinco Vale, ¿y pica? Ocho Ocho y cinco, vale Pues si matas a uno Ya te pones con nueve, ¿vale? Vale Sí, sí, a pico Y cuenta cuatrible O sea, que Como mate a alguien a pico tormenta Va ganando Si lo spameis desde lejos Lo vais a matar No, no Tú, haz lo que tú quieras Toma, menuda hostia Te acabo de pegar Te acabo de dar Qué asco de escopeta Ya te digo Acá ha matado a uno Vamos, tormenta, tío Mata a alguien a puto pico Ya, pico A pico tormenta, hijo Hijo Es que es muy malo Yo no voy a hacerlo nunca en su vida ¿Qué? 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 Una vez, madre mía, pica, tío Mira, te revivo tormenta, por favor Y ves a pico, a pico A muerte a por la gente, ¿vale? Hombre, es que lo va a matar pica, pero Pero es que pica está a uno de vida Toma, toma, toma Toma No, ha fallado el cohete Lo mato Nooo ¡Victoria! Vale, pica ¿Cuántas kills has hecho? ¡Ontre! ¿Cuántas pedazos de kills Y tu tormenta? ¡Siete! Siete kills Pues yo creo que he ganado, ¿no? Simplemente, vamos a hacer lo último por este vídeo Para decidir quién se lleva la skin Vale, chavales El que más aguante esto va a ganar la skin, ¿eh, chavales? Vale, pica, te voy a hacer menta Es malísimo Si pica ha ganado los dos retos, ¿qué dices? Eso, tonto payaso Vale, la hora viene por ahí, ¿eh? Y no te tires, pica Vale, la hora viene por ahí, chicos Atención, por favor, saltar bien Ah, pica Ojo, pica Ojo, pica Salta Tormenta en tu p***a Venga, yo me he hecho el p***a Venga, tormenta Tan fácil, tan sencillo para pica Vale, chicos Me acabo de silenciar por Discord Que es por donde estamos hablando Porque por el juego a tormenta no le va Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente Como pica ha ganado Vamos a regalarle una skin Pero claro, no sé qué skin regalarle a pica Esta es muy fea ¿Le regalamos el pase de batalla? Que tanto dice lo del Mandalorian y todas esas cosas ¿Puedo regalarle el pase de batalla a alguien? Sí, efectivamente Regalar el pase de batalla Vale, vamos a tener que buscar Ah, huys No es Yo soy pica, ¿no? Gracias por tu compra, chicos He recibido un desgrado De X al Tameos Espero que te guste el desgrado Buena suerte Que te diviertas A ver, a ver ¿Ojo qué es pica? ¡Ay, Dios mío! ¡Te has salido! ¡Muchas gracias! ¿Pero por qué no es justo, tormenta? ¡No es justo! ¿Por qué? ¿Por qué no es mucho? ¡Ah, te salta, tío! Eres un pesado, tormenta Vete ya, tío Te quedemos, vete ¡Qué salvo! No sabéis que ya el Dios Es tu amigo, Alta, y ni tu primo Gracias, Alta Tío, que te den tormenta, vete ¡Ay, gracias, Alta, gracias! Mira, estás chulísima Muchas gracias De nada, pica, de nada Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo Dejar like, suscríbanse Y... ¡Adiós!